Hemos denominado el programa en la actualidad Fomento a la Lectura en lugar de Estalas de Lectura porque queremos hacer un mayor énfasis en la activación, o sea, en la actividad de leer y no tanto en el espacio físico. El programa que va destinado al público usuario a derechos habientes está en los centros de seguridad social. Son 122 en toda la República Mexicana, están en todos los estados, ¿no? 122 en total. Y, pues, su principal propósito es justo fomentar la lectura por placer y no por obligación a través de actividades, activaciones, lectoras, ¿no? Es decir, que van de muy diferente índole porque pueden ser tanto lecturas en voz alta, por ejemplo, la conformación de círculos de lectura, la invitación eventual, ¿no? Para que alguien pueda, algún escritor puede estar con ellos, el préstamo de libros, en el caso de los espacios de lectura, ¿dónde se puede esto dar? En ese marco, pues, invitamos a toda la población, ¿no? A que haga uso de la lectura, haga uso de los espacios de lectura que el IMSS tiene para ellos. En realidad, no es necesario realizar una inscripción como tal para poder utilizar los espacios de lectura en el IMSS. Por ejemplo, en esta sala de exposiciones y esta biblioteca está disponible para cualquier persona. Son personas que están operadas de cuello y garganta. Ellos tienen varios padecimientos, no solamente uno. El cáncer puede dar en la lengua, puede dar en la garganta, puede dar dentro de la boca. Entonces, les quitan ciertas partes. Entonces, unos pueden hablar, otros ya no pueden hablar, otros ya no tienen lengua. Pero, entonces, es bastante complicado, pues, hacer leer a este tipo de personas. Cómo acercarlos a la lectura. Y empezamos a mezclar cuentos con ciertos conocimientos del mismo padecimiento. Y, pues, no sé, empezamos a leer, tal vez, un poco de los cuatro acuerdos, como de Resilencia, pero lo vinculamos con Alicia en el País de las Maravillas, con El Principito. Y, entonces, a ellos se empezó a gustar. Gobierno de México